Bienvenidos a Harry Potter Theory Español. En este video vamos a hablar de aquellos responsables de la educación de la juventud del mundo mágico. Por supuesto que hablo de los profesores de Hogwarts. En el pasado he hecho videos de rankings de los más poderosos Slytherin, Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw, Mortífagos, Miembros del Orden del Fénix, incluso Aurores. Parece que les gusta esta idea. Entonces hoy vamos a ser uno de los profesores del colegio Hogwarts de magia y hechicería más poderosos. Normalmente son 5, pero en este caso vamos a ser 6, ya que muchos de los profesores de Hogwarts están, en mi opinión, bastante a la par. También quiero mencionar que el hecho de que un profesor no esté en esta lista no quiere decir que no sea poderoso. Simplemente, en mi opinión, no es uno de los 6 más poderosos. Los profesores de Hogwarts, sin duda, son unos de los personajes más importantes de todo el universo del mundo mágico. Tienen la responsabilidad de educar a la juventud del mundo. Sin ellos, los magos y brujas estarían en problemas para desarrollar y mejorar sus hechizos y habilidades. Es muy difícil decir que el mundo mágico no requiere de un modelo educativo. Las cosas estarían mucho peor sin él. Al igual que nuestro sistema educativo, ayuda a los estudiantes a averiguar en qué son buenos. Además, creo que es seguro decir que los profesores de Hogwarts van más allá de su papel como profesores. Una y otra vez, los profesores de Hogwarts han demostrado que se preocupan más por sus estudiantes que lo que normalmente lo hace un maestro. No solo eso, los profesores de Hogwarts, o muchos de ellos, son extremadamente talentosos y podrían dedicarse a varios trabajos, pero en su lugar deciden quedarse en Hogwarts para transmitir sus conocimientos a la siguiente generación. Entonces, ¿quiénes son estos profesores más poderosos? Vamos a ver. 6. Remus Lupin Remus Lupin fue un mago británico mestizo nacido en 1960. Como muchos otros fue a Hogwarts, y ahí conoció a sus amigos los merodeadores, James Potter, Sirius Black y Peter Pettigrew. Lupin tuvo un inicio difícil. Antes de comenzar a ir a Hogwarts, fue atacado en su hogar por el famoso Hombre Lobo Fenrir Greyback. Fenrir quería vengarse del padre de Remus, Lyall, y la mejor forma de serlo fue atacar a su hijo. Remus fue atacado a la mitad de la noche, y aunque su vida fue perdonada, la mordida significó que se convertiría en Hombre Lobo el resto de su vida. Sus amigos, afortunadamente, fueron muy comprensivos con su situación, pero sí tuvo una vida difícil, ya que ser Hombre Lobo en el mundo mágico te rodea de estigmas. Después de mantenerse en perfil bajo por muchos años, Remus volvió a Hogwarts como adulto en el ciclo escolar 93-94. En este año, acepta el puesto de defensa contra las artes oscuras. Remus era un mago muy talentoso, y como los demás merodeadores, podía lograr muchas cosas con la magia desde muy joven. Entre otras cosas, Remus era un talentoso duelista, escapó de la batalla del departamento de misterio sin un rasguño, experto en encantamientos, logró crear el mapa del merodeador, practicante de la magia de sanación, usada efectivamente para aplicar un vendaje a Ron, experto en defensa contra las artes oscuras, una clase que enseñó en Hogwarts, y un excelente oclumante. No solo eso, Remus era una espada de doble filo, porque si se convertía en un Hombre Lobo, era un enemigo destacado. Remus fue asesinado por Dolohov, pero es sin duda uno de los mortífagos más poderosos, entonces no debió ser fácil, y creo que se merece un puesto en esta lista. 5. Filius Flitwick. Flitwick nació en 1958 y comenzó a estudiar en Hogwarts en 1969. Flitwick siempre valoró la inteligencia, es decir que su personalidad iba muy de la mano con la casa a la que asistió. Durante su época en el colegio, Flitwick tuvo las más altas calificaciones en sus timos y éxtasis, particularmente en encantamientos, algo en lo que tenía mucho talento. Flitwick se convirtió en maestro de encantamientos en Hogwarts y jefe de la casa Ravenclaw, lo cual tiene sentido porque se le describe como uno de los mejores y más conocedores de encantamientos en el mundo. A pesar de su estatura, Flitwick es un oponente digno y se ha dicho que después de graduarse de Hogwarts, Flitwick se convirtió en un maestro y campeón de los duelos. Supuestamente tiene una repisa llena de ellos para probarlo. Flitwick también sabía mucho de defensa contra las artes oscuras y durante la batalla de Hogwarts fue el responsable de vencer a varios mortífagos. Flitwick ayudó a preparar las defensas en Hogwarts para mantener alejados a los mortífagos por un tiempo. Las defensas del castillo por supuesto que fueron resultado de los encantamientos de Flitwick, el área de la magia que mejor dominaba. Flitwick se cree que es uno de los mejores profesores de encantamientos de toda la historia de Hogwarts. Podía producir sin problemas los más complejos y poderosos encantamientos escudo. También podía producir un Patronus, la marca de un mago poderoso. Además de los duelos y encantamientos, Flitwick tenía experiencia en transformaciones y conjuraciones. Podía invocar objetos de la nada. Y sin dudas, Filius Flitwick merece un puesto en la lista. 4. Horace Sloghorn Mago británico de sangre pura nacido entre 1882 y 1913. Cuando fue a Hogwarts como muchacho, fue enviado a la casa Slytherin. Y como varios aspectos de la casa iban con él, lo aceptó. Cuando creció, se convirtió en jefe de la casa. Un rol otorgado al individuo responsable de preocuparse de la disciplina y de la educación extra de los estudiantes de las casas. Debido a la reputación de Slytherin de producir magos y brujas tenebrosos, este rol requería a alguien de mano firme. Y aunque Sloghorn a veces parece algo excéntrico, era bastante astuto y poderoso. Cuando pensamos en alguien poderoso, Sloghorn no es de los primeros en los que pensamos. Pero detrás de su excéntrica personalidad, Sloghorn es alguien decidido, ocurrente y astuto como el mismísimo Salazar Slytherin. Además de ser el jefe de la casa, Sloghorn era maestro de pociones en Hogwarts. Un rol increíblemente técnico que también identifica a Severus Snape. Las pociones requieren de un gran grado de paciencia y sabiduría, dos cosas que tenía Sloghorn. Pero ahí no se detienen las cosas. Sloghorn fue quien le dio a un joven Tom Riddle el conocimiento clave para los Horrocruxes. Ese fue un punto clave en el mundo mágico. Permitió al mago tenebroso convertirse en inmortal. Pero algo que siempre me pareció impresionante es que Sloghorn tenía esta información para empezar. Parecía casi ser el único. A Sloghorn siempre se le consideró talentoso, pero creo que dejamos pasar su nivel de poder. En la batalla de Hogwarts, Sloghorn se enfrenta al mismísimo señor tenebroso con McGonagall y Kingsley. Muestra que es un experto en duelos. Incluso el arrogante Lucius Malfoy, quien no es conocido por tercumplidos, le dijo a Draco que Sloghorn era un buen mago. Mi padre dijo que era un buen mago en su época. El arsenal mágico de Sloghorn es vasto y muestra un gran conocimiento y poder en las siguientes disciplinas. Oclumancia, duelos, pociones, magia no verbal, encantamientos, defensa contra las artes oscuras, artes oscuras y tocar el piano. 3. Minerva McGonagall Minerva McGonagall es una bruja escocesa mestiza que fue al colegio Hogwarts de magia hechicería a estudiar y luego a trabajar. Mientras estudia en Hogwarts, fue la mejor estudiante de su año y tuvo las calificaciones más altas en sus éxtasis y timos. Mostró gran proeza con la magia desde muy joven y se convirtió en una de las mejores profesoras de Hogwarts. La habilidad de McGonagall quizá destaca por su conocimiento y talento en las transformaciones. Se le conoce por su habilidad para transformar su forma física, que es impresionante dado lo peligrosa que son las transformaciones. La transformación es de la magia más peligrosa y compleja que aprenderán en Hogwarts. Cualquiera que juegue en mi clase puede irse y no volver, han sido advertidos. McGonagall era muy hábil con las transformaciones incluso desde su vida estudiantil. Se convirtió en animaga desde muy joven, tuvo excelentes calificaciones en sus exámenes. Más adelante se convirtió en la jefa del departamento en Hogwarts, un puesto que se tomó con seriedad. McGonagall también era muy hábil con una gran cantidad de encantamientos, entre ellos el Patronus Corpóreo e Incorpóreo, y aún era bastante joven. También era experta en pociones, pudo preparar con éxito la poción de animagos y duelista. Se enfrentó a Lord Voldemort junto con Slughorn y Kingsley. Lo que hace que McGonagall sea particularmente poderosa es que tiene un gran conocimiento también de las artes oscuras. No solo domina los encantamientos, transformaciones, duelos y pociones, también sabía de artes oscuras. Aunque no usaba los hechizos frecuentemente, podía usarlos cuando fuera necesario, y se le conoce por usar la maldición Imperius con Amicus Carrow. Una de las habilidades más impresionantes de McGonagall que no todo mundo conoce es que puede manipular los elementos como Dumbledore, y se ha dicho que como Dumbledore, McGonagall podía manipular el fuego y el hielo. 2. Severus Snape Nacido el 9 de enero de 1960, de padre Muggle, Tobias Snape, y madre bruja, Eileen Prince, creció en una calle llamada Spinner's End, en un pueblo Muggle llamado Cokeworth. Algo que hay que mencionar de inmediato es que Snape es uno de los magos más poderosos de todo el mundo mágico, y lo más impresionante de él es que ni siquiera era tan viejo cuando murió. Murió a los 38 años, y aunque no estaba al nivel de Voldemort a Dumbledore, sin duda iba en ese camino. A lo largo de la serie, una y otra vez, Snape muestra que sus hechizos y habilidades son difíciles de llevar a cabo, y únicos. Tenía conocimiento de muchas cosas porque no tenía miedo de aventurarse a experimentar con las artes oscuras. Conoce los buenos hechizos y los más siniestros. Sabe de todo. Snape es prueba de que puedes lograr muchas cosas si te dedicas a algo. Como estudiante, Snape siempre estaba estudiando, constantemente aprendiendo y progresando. Era enfocado. No permitía que una satisfacción temporal se pusiera en su camino. Aunque pasó por un sendero oscuro, el resultado del bullying y la pérdida de su amistad con Lily, Snape usó este enojo como combustible. Le dio la motivación para hacer más y ser más. Durante su época en Hogwarts, asumió la identidad del príncipe vestizo y escribió todo tipo de hechizos en su copia de elaboración de pociones avanzadas. Entre estos hechizos estaba el poderoso Sectumsempra. Snape también podía volar y es uno de los dos magos que son capaces de hacerlo. El otro es Voldemort. Snape fue profesor de defensa contra las artes oscuras, de pociones y hasta director de Hogwarts durante un periodo breve. Debido a su nivel de poder, era alguien muy valioso dentro de Hogwarts. Si hubiera vivido unas décadas más, creo que Snape pudo quizá haber sido el vago más poderoso en la historia. Número 1. Albus Dumbledore. Sorpresa, sorpresa. Dumbledore es el número uno otra vez, pero la verdad es que sí es el número uno. Es el mejor Gryffindor, el mejor de la Orden del Fénix y ahora el mejor profesor de Hogwarts, pero esa reputación la tiene bien ganada. La proeza de Dumbledore con la magia se volvió obvia desde muy joven y mientras estaba en el colegio, las habilidades de Dumbledore llamaban la atención, particularmente con encantamientos y transformaciones. También le fue excepcionalmente bien en sus éxtasis y Griselda Marchbanks, profesora del Tribunal de Exámenes Mágicos, dijo que Albus podía hacer cosas con la varita que ella nunca había visto. Además de su gran dominio de las transformaciones y de los encantamientos, Dumbledore era experto con la magia elemental. A lo largo de libros y películas, vemos de lo que es capaz en el duelo contra Voldemort en el atrio del ministerio. Lo vemos dominar con maestría los elementos cuando crea alguna especie de hechizo hidrocinético bastante complejo. Quizás su muestra de magia más impresionante fue la tormenta de fuego para ahuyentar a los inferi. Pudo producir un gran aro de fuego, y de él podía disparar llamaradas o bolas de fuego hacia sus oponentes. Dumbledore también venció a Grindelwald, un mago tenebroso que vivió antes que Voldemort, y ya sea que le hayan ayudado o no, él recibió el crédito. Creo que no podemos cuestionar su nivel de poder. En verdad, no hay un área o materia de la magia en la que no tenga conocimiento. Transformaciones, conjuración, encantamientos, pociones, magia elemental o clumancia, la lista sigue. Lo único en lo que Dumbledore quizá pudo haber sido más poderoso es en las de que excluía a Moody porque nunca dio clase exactamente. Fue capturado por Barty Crouch Jr. antes de que comenzara el ciclo escolar, entonces no fue como tal profesor. Si hubiera sido el verdadero Moody, quizá hubiera llegado a la lista. ¿Qué opinan? ¿Cuáles son los suyos? Díganme en los comentarios y hasta la próxima. Recuerden, la magia florece solo en almas únicas. Moody, le uponles son los suyos. Aces posts